No me arrepiento de haber venido hasta acá Y haber viajado una hora para volverte a ver Y si estoy solo, voy escuchando tu voz Puedo dejar muchas cosas para volverte a ver Cuando llega la noche, late el corazón Cuando llega esa noche Si nos volvemos a ver, ni se te ocurra acercarte Ni abrazarme ni mirarme, podrías hacerme mal Te pido por favor que me dejes y me des Que te vayas como algo que nunca pudo ser Mi corazón fue tu corazón Mi cabeza te olvidó Mi corazón no sé si estás seguro No me puedo dormir, sé que no estás cerca Y nunca me enseñas a estar solo Fui el que nunca premió, desde que nació Como debe vivir el humano Llegué tarde al sistema, ya estaba entusado Así funcionando Siempre que haya reunión, será mi opinión Para que la familia me salga de un barro No puedo acotar, está siempre mal La vida que amo Caminito en los grados del mundo Por ahí en andar Buscándome un rumbo Ser socio de esta sociedad Me pude matar Se está saliendo el sol Que es, sin duda mi Dios Pero no estoy apto para aprender Oír de su sabiduría Porque la luna apareció Y me pidió hasta el conejo Más que te veo, más que alejo Te está saliendo el sol Que es, sin duda mi Dios Lo que no se relojó en toda la semana Y tenga ganas de desmayarme en la cama Voy a salir a recibir Su revisión Oh Dios Más que te veo, más que alejo Más que te veo, más que alejo Soy un extraño, aquí es mi cuerpo Tanta calma, a veces espero Salgo mucho, a veces vuelvo Olvido Todo este frío Reunido de una sola ¿Ves? ¿Qué ves? En cuando cada tanto Los juegos prohibidos Nos sacan ese frío Escurro entre tus dedos Canciones, tus ritos, hoy Y es que estamos desesperados Por encontrarnos y vernos hoy Y vernos hoy Más deseo, más me alejo Soy un extraño, aquí es mi cuerpo Tanta calma, a veces espero Salgo mucho, a veces vuelvo Más deseo, más me alejo Soy un extraño, aquí es mi cuerpo Tanta calma, a veces espero Salgo mucho, a veces vuelvo Más deseo, es mi cuerpo Más deseo, más me alejo Su aufgeleño Trujen los maderos De viejos adénes Las vías muertas Nos quieren llevar Hay nuevos cruces Insinitos Destinos imposibles ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias!